El infante Don Juan Manuel, el conde Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar. Cuento dieciséis. La respuesta que le dio el conde Fernán González a Nuño Lainez, su pariente. Conde Lucanor hablaba un día con Patronio de este modo. Señor conde, dijo Patronio, aunque no os falta razón en lo que me decís, me gustaría que supierais lo que contestó una vez el conde Fernán González a Nuño Lainez. El conde le pidió que le contase lo que entre ellos había ocurrido. Señor conde, dijo Patronio, el conde Fernán González vivía en Burgos después de haber luchado muy duramente por defender su tierra. Una vez que estaba allí más sosegado y en paz, le dijo Nuño Lainez que ya le convenía alejarse de tantas disputas y contiendas para descanso suyo y de sus gentes. Le respondió el conde que nadie del mundo desearía tanto como él descansar y disfrutar de la paz si pudiera, pero bien sabía Don Nuño que estaban en guerra con los moros, con los leoneses y con los navarros, por lo que si ellos se dedicaban al ocio, sus contrarios les atacarían enseguida, y si se marcharan de caza con buenas aves de cetrería, siguiendo el cauce de Arlanzón, montados en buenas mulas gordas, sin mantener la defensa de sus tierras, bien lo podrían hacer, pero les sucedería como dice el antiguo refrán, murió el hombre y murió su nombre. Mas si por el contrario queremos olvidar las comodidades y nos esforzamos por defender este joven reino y acrecentar nuestra honra. Dirán cuando muramos, murió el hombre, pero no murió su nombre. Y como hemos de morir, felices o desgraciados, no me parece que sea bueno dejar de hacer, por preferir el descanso y los placeres, lo que después de muertos mantiene viva la buena fama de nuestros hechos y gestas. A vos, señor conde, pues sabéis que habéis de morir. Nunca podré aconsejaros que, por buscar placeres y descanso, dejéis de hacer lo que corresponde a vuestro estado. Para que así, una vez muerto vos, viva siempre la fama de vuestras grandes empresas. Al conde le gustó mucho este consejo de Patronio, lo siguió y le fue muy bien. Y como don Juan comprendió que se trataba de un cuento muy bueno, lo mandó a escribir en este libro e hizo los versos que dicen así. Si por descanso y placeres la buena fama perdemos, al término de la vida, deshonrados quedaremos. Fin del cuento 16. El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox, YouTube y Spotify. Adquiere mis novelas en Amazon. Adquiere mis поехales. Adquiere mis novelas en Amazon. Gracias por ver el video.